Con fecha del 4 de septiembre, la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura envió una carta a la Municipalidad de Pérez Celedón, solicitando que se lleve a cabo un estudio hidrológico a la propiedad que se pretende permutar por el campo de exposiciones ubicado en Daniel Flores. Precisa en que el 26 de agosto, José Barrantes de la Comisión de Estudio de Plan Regulador, realizó una exposición sobre el expediente de la propuesta y les quedaron algunas inquietudes relacionadas con la profundidad en que se encuentra el agua en el terreno. Por ello, piden al municipio que solicite al dueño de la propiedad que haga un estudio con el fin de determinar el nivel freático al que se encuentra el manto de agua, con el fin de que se certifique que el terreno que se va a permutar cumple con los requisitos técnicos para construir. Asimismo, que se realice un estudio de impacto ambiental, así como de viabilidad vial del inmueble y valoración de ambos lugares por parte del Ministerio de Hacienda, con el fin de tener el criterio técnico de que la permuta es beneficiosa. Para el Cantón.